Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, en el primer capítulo del Niga del Barrio Bueno, una serie que ya os digo, a ver, muchos me decís y lo voy a aclarar, o sea, lo voy a aclarar rotundamente, ¿vale? Esta serie no es una serie como, por ejemplo, una serie de Minecraft o una guía de las que hacía antes Que voy a seguir 1, 2, 3, 4 Sino que va a ser una serie que, bueno, cuando me apetezca, pues haré un reto, ¿no? A ver, en Youtube hay una cosa importante, que es disfrutar de lo que haces En cada momento yo creo que me apetece hacer una cosa diferente No es, por ejemplo, GTA, me he pasado horas y horas, 300 y pico, no sé cuántas horas Y ahora la verdad que no tengo esas ganas de jugar, eso sí, estoy esperando muchísimo los atracos Porque llevo esperando, bueno, casi, mi sueño era atracar bancos en GTA, ¿no? Y al final sacaron GTA y no se podía atracar ni un sitio Vale, pues no sé, me decepcionó muchísimo esa partida Y cuando vuelvan los atracos seguramente subiré un montón de vídeos atracando tiendas Bueno, tiendas, bancos, ¿no? Pero bueno, lo que digo es que no voy a subir esta serie tan constantemente como pensáis No es una serie de que voy a seguir la serie Yo pararé cuando quiera, bueno, digo, va, pues voy a hacer un reto Pues me apetece hacer un reto Es que si no Youtube se hace muy pesado, ¿vale? Y en este caso, ya dejándonos ya... Lo dejo como aclarado este tema, ¿vale? Otro tema Lo siento si no subo vídeos estos días porque Youtube va fatal No sé dónde están los comentarios Yo cada vídeo que entro no veo los comentarios por ningún sitio O sea, han desaparecido los comentarios Y la verdad que yo subir un vídeo para no recibir comentarios es... No lo subo O sea, digo la verdad Y más siendo un tema para promocionar un canal, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ir ya al tema que nos concierne, ¿vale? Pues en este caso el reto que he elegido, como veis en pantalla Os pondré un pequeño recuadro Es de Irvinator, ¿vale? Es un tío que comenta bastante en el canal Ya lo veo, os veo yo Ya sé quién comenta y quién no comenta Aunque no lo sepáis O sea, no lo penséis Bueno, aquí me pone No tengo Twitter, pero aquí te dejo mi reto Atracar 5 tiendas con solo una pistola de 9 milímetros con la policía detrás Vale Deciros que este reto lo he intentado completar ¿Vale? Ya veréis lo que ha pasado Si he completado, si no he completado Victoria moral Ya veréis Pero lo que sí tengo que decir es que no he hecho las 5 tiendas seguidas O sea, a ver Me refiero a que cuando nos están atracando 30 segundos se te van O sea, con la pistola apuntando al dependiente Con lo que si Si tienes la policía detrás, detrás No, es imposible ¿Entendéis? O sea, les despisto un poco Y voy a la tienda Eso sí Cuanta más tiendas atraco seguidas Más estrellas me vienen en busca Y esa es la complejidad del reto ¿Vale? Deciros también que si he tardado tanto Que he probado muchísimos retos Y no he podido conseguir Por eso no los he subido Y este pues Me ha salido más o menos ¿Vale? Ya veréis Un vídeo bastante bueno Pues nada Ya me dejo de rollos Que ya no sé ni cuántos minutos llevo Bueno, ya estamos aquí en su canal En el canal de Irvinator Ahí veis Bueno Ah no, no veréis Se está solo cogiendo la pantalla Pero bueno Se llama Irvinator Ah bueno, ahí tenéis el nombre Vale Perfecto Bueno, tiene 12 suscriptores Ya dije que yo haría una pequeña promoción Antes del vídeo Para, bueno Es una cosa Para vosotros, ¿no? Una especie de promoción Pero un poco diferente Bueno La verdad que Aquí tenemos vídeos Bueno Vistos Unos míos Que le agradezco mucho Que les haya gustado Me le ha dado like y tal Os agradezco mucho Hola soy German Ya la conozco Jess Grenberg También la conozco Alex K Al Capo O el Capo También la conozco Sí Vegetta Bueno De Willyrex No sé Por ahí sí Vegetta Willyrex Vale Pues le gusta bastante Parece ser Bueno No sé si aquí la música Las chicas No lo sé Que llama más la atención Hola soy German Es bloguero Le gustan los juegos Bueno Le gusta un poquito de todo No, eso está bien la verdad Dije mucho de él Bueno En los vídeos subidos Tenemos dos vídeos No tiene muchos vídeos Pero tenemos dos vídeos Uno de Hunger Games Que es Minecraft Y otro Cómo actualizar el Minecraft A cualquier versión Pues es curioso Cómo actualizar la versión Porque muchos me decís Actualiza esta versión Actualiza esta versión Actualiza esta versión Y la verdad que yo no sabía Cómo hacerlo Y tuve que mirar por Youtube Así que si alguno de vosotros Tenéis algún problema de esos Pues ya tenéis un vídeo De cómo actualizar Pues nada Esta pequeña Promoción A este canal No tiene muchos vídeos Y no puedo promocionar Muy ampliamente Eso sí Te daría un consejo Que pusieses un background Un fondo Que quedaría Mucho más bonito Y bueno Nada Pasamos al vídeo Bueno ya aquí Vamos a coger El coche que más me gusta Yo creo De juego Bueno de los que más me gustan La verdad que me encantan todos Ahí tenemos el Carbonihar El Vaca El 9F El Inferno Tenemos muchísimos para coger Pero este es Tengo puesta a tope Este coche Y la verdad que Para este reto Es lo mejor Vale El reto Bueno ya hemos leído antes Antes os habré enseñado Su comentario Y no es nada menos Que atracar 5 tiendas Con una 9mm Y Seguido de la policía La verdad que no es nada fácil Y hay mucha gente online A ver Nos van a tocar Las Las eso La gente seguro A ver Vamos allá Llevo unos cuantos días Sin jugar a GTA A ver Lo primero vamos a ir A la tienda más cercana A ver Joder Aquí hay un montón de gente Tío Hay un huevo de gente Bueno Vamos a atracar La primera tienda esta A ver Eh Quinto Frena 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 Ahí Vale La verdad que no sé Si lo voy a conseguir Deciros que si he tardado tanto En hacer esta serie Es porque No he podido conseguir Los anteriores retos O sea Es que Han sido retos que Vamos Cuando empecéis a poner retos Espera Por cierto Si la La tienda es esa Cago en la leche Seguro que ha atracado a alguien Y tengo que cambiar la bocina Tío A ver Pues habrá atracado a alguien Pues nada Vamos a esta Vamos para allá Quieto Que ya tengo mejor coche A ver Ah Tengo unas ganas De que saquen ya Los robos de bancos Es que es Buah Me empezaré a vigiar otra vez A GTA Cuando los robos De los bancos Ya sabéis que bueno Ya tengo el platino Ya estoy En el nivel No sé cuánto No sé Igual un día de estos Hago un Hago un vídeo De GTA Online Pues no sé Con alguna strip Pero así ya me habéis pedido Con lo que bueno Igual Lo subo No sé A ver Vale Está en la gasolinera Aquí Si no me equivoco Vale Es esa No Es esta Aquí está Vale Vale Vamos a salir Cuanto antes Vamos a preparar el coche Para salir Ahí Y con una nueva 9 milímetros Vale Perfecto Venga Dame la pasta ya Tío Dame ya Que me lo des Ya Claro Es que no me escucha Yo estoy aquí Hablando de Perú No me escucha A ver Claro Ahora tendremos Dos estrellas Pero a la siguiente Nos seguirá la policía Y encima tendremos Más estrellas Sin contar Que nos puede Este tío Nos puede disparar Venga Vamos Dame ya Como me dispara Este disparo Ahí Vámonos Ya Vale Perfecto Si por aquí No he estado yo Que gozada A ver A ver A ver Espera Lo siguiente que voy a hacer Es marcar el siguiente No Vale Espera El siguiente que puedo Mira aquí Aquí está el siguiente Vale Pues vamos para allá Aunque despiste a la policía Luego la policía me seguirá buscando Eso es lo Espera ¿Y cómo subo aquí? Dios He hecho la mejor cosa que podía hacer Joder Joder Le he liado buena Ahora ¿Cómo salgo de aquí yo? Bien 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 Joder Si esto es el campo De Buah ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir Directamente De aquí A la autopista A ver Salimos de aquí Espera Un momento No Salimos de aquí Para aquí Y de aquí Para la izquierda Y de aquí Por aquí Eso es Y de aquí podemos salir a autopista Y empezar a robar Desde autopista Así Cogemos todos los bancos Cercanos A ver Vamos por aquí Y salimos a autopista Perfecto Ahí Aquí como en el desierto Hay varias tiendas seguidas Podemos atracarlas todas seguidas Seguiendo de la policía ¿Vale? Son cinco Por ahora llevo uno Vale Venga rápido 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 Ya veis que ahora Cada vez la cosa se va a poner más chunga Porque ahora Las tres estrellas Te siguen helicópteros Y claro No es nada fácil Ahora veis Y va Atracar y escaparte Atracar y escaparte Pero no es así Aunque penséis que es así Vale Vamos a seguir más adelante Yo creía que por aquí había otro No Es que nos hemos pasado el otro Nos hemos pasado el otro Estaba por este camino ¿Ves? Ahí estaba Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a ir a la A la de aquí Y luego vamos a la de izquierda Y luego a la de abajo Vale Perfecto Vamos por aquí Bueno Si queréis Que siga con GTA Online Si llegamos a 30 likes En este capítulo Menos mal que tengo blindaje Si llegamos a 30 likes Haré un siguiente capítulo de GTA O el nigga de barrio O cualquier cosa de estas Vale Relacionada con GTA Solo 30 likes Si os gusta Tenéis que darle a like Y ya está Sin más Vale A ver Y así os promociono Mientras Como en este caso Vale Opa Yo haré más o menos A Ostias De frente A lo que me apetezca O sea Si me apetece No sé Grabar GTA Grabaré GTA Si no Minecraft Eso sí Si votáis Si votáis 30 likes Sabré que os gusta Y subiré Si o si Vale O sea Esa es la diferencia Mira hay un amigo ahí En el Uno de crew En el mapa Vale Vamos a atracar esta tienda Y luego Vamos a hacer una cosa No Esta es la peluquería Aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a apuntar ya El otro sitio Para luego salir directamente No Va a ser chungo Va a ser chungo Dame Venga Dame ya la pasta Tío Dame ya Rápido Coño Rápido 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 Mira es que te crees Que puedes ir con esos vaqueros Puto capullín ¿Qué es eso? Oh Estás fumando en el trabajo Buah tío Que fuerte O sea que fuerte Y encima la policía Está ahí Venga rápido Que me pones histérico Rápido 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 Este cabrón Me va a disparar Uf Mira donde está la policía Mira donde está la policía Voy a despistarles un poco Para robar el siguiente Porque si no No voy a poder entrar A ver No Aunque sea despistarles un poco O sea Porque si no Vale Ahí Ahora voy a por el otro Vale Vale Perfecto Aquí tenemos nuestra siguiente tienda Pero todos los policías están aquí Esta es la tienda de Trevor Vamos No es verdad Entro sin pistola No O sea ni hostias Dame ya la pasta tío Mira Tres estrellas Ya empieza a subir la cosita Ya empieza a subir la cosa Y ahora ya no es tan fácil ¿Cuánto llevamos? Tres Nos faltan dos Espero que pueda Espero que pueda Rápido Venga Venga Que me pongo histérico Vamos Hostias Ya me están disparando tío Vamos 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 Uff A ver Espera Rápidamente Vamos Escapa 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 Ya lo siento No sé quién eras Pero Era un amigo mío Pero Uff Uff Vale Uff Vale Listo A ver Vamos a ver quién era Joder 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 Buah Es que ya estamos Es que fíjate No tío No tío No tío No tío No tío Suicida No No Quita 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 Vamos a saltar de aquí Backflip Doble Triple Mega Ultra A ver Vale Uff 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 Vamos 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 Ya está Voy a entrar Aquí Voy a reparar el coche Ah es verdad Que este vehículo No se puede reparar Uy Lo siento Vamos a atracar esta tienda Y nos faltará la última Con lo que Vamos a poner Espera Mira la última va a ser esta Venga vamos Que si Jesús Pero que estoy atracando aquí una tienda No ves Estoy En En pleno auge Deportivo Este seguro que tiene un arma tío Venga dame Dame Mira quiero un Uno de estos Quiero uno de estos Uy Otro de estos Uno de estos Un fosquito de estos Una botella No Quieto tío Aquí este me dispara Bien Joder Bien por ti Y vamos a por el último Vamos a por el último Rápido 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 No Espera 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 Agión evasiva Agión evasiva Uff Mierda Me he atascado Me he atascado Me he atascado Bien 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 Tranquilos Tranquilos No preocupen Yo estoy bien Ole Si señor Que atenten mi niña Uoh Como el esquivado Como el esquivado Y ahora entro aquí como un profesional Ah vale Que no puedo entrar Mierda Es verdad tío Le puse la bomba Para sacar un trofeo Y Y no puedo Hasta explotar el coche No puedo No me voy a explotar A ver Vamos allá Vamos allá Uoh Vamos a otra cara Toma por culo Rápido 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 No Dame todo ya Que es mi último Tú que no se mueve Cabe una leche A ver a ver Espera 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 Uoh No ¿Por qué vienes tío? Que ya Dame ya Venga Rápido 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 Que no hay policías Rápido tío Venga rápido Rápido Ya Ya No le dispares No le dispares Por favor No le dispares No le dispares Y no me mates tampoco a mi No le dispares No le dispares No No le dispares No le dispares Que necesito uno más Uno más Uno más Y escaparme a la policía No 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 Vale Ya está No Rápido Rápido Vamos a despistarles ahora Con mi supercoche Chaval No me pilla nadie Ahora por carretera Chaval Soy Como el viento Corre como el viento Perdión A ver Buah Bueno Bueno Increíble Soy como una puñetera flecha Chaval Soy como una puta flecha Teníamos cuatro estrellas No sé cuándo han salido Las cuatro estrellas Pero han salido Las cuatro estrellas Vale Y vamos a dirigirnos Pues a donde nos dé la gana Y cuando les esquivemos Será un ¿Cómo es? ¡Aaah! Ahí Será un Desafío completado Para Para el siguiente desafío Ya sabéis Hashtag el nigga del barrio Ponéis un desafío Que no sea Exagerado Porque bueno Hay algunos desafíos Que ¡No! Que había policías aquí Estaba hablando Y me he despistado Tío Se ha caído Vale A ver A ver Menos mal que le puse Las ruedas blindadas Si no Vale Ahí tenemos otros dos A estos los voy a esquivar Con gran maestría ¡Oh! 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 Sí señor Chaval ¡Oh! Joder Chaval Es que ¿Cómo les esquivo A todos estos Tío Mira Maniobra Vasiva Chaval Mira Fijaros ¿Eh? Vais a flipar En colores Vamos a ver Vamos a ver Después de esto Esquivo a estos Y Joder 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 Hostia Que están todos aquí Tío Pero ¿Cómo les esquivo A todos estos Tío? Pensaba que ya lo tenía hecho Mira 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 ¿Me veis? No me veis Vale De puta madre Ahora me viene el típico helicóptero Joder ¿A que no he cumplido Todo este desafío Por esto? Me voy a esconder aquí Tío Ya me han jodido Estos cabrones No Mierda La he cagado Tío La he cagado Tío La he cagado Monta Monta Rápido Monta No 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 Uff Uff Con la vida que me he quedado Chaval Con la vida que me he quedado Y me he muerto Y me he muerto Chaval Bueno Voy a dejarlo aquí Ha sido una misión Bueno Voy a dar Como victoria moral Voy a llamar Amors Mutual Insular A ver cuánto me cobran chaval Cuánto me cobrarán Cuánto Uy Que daño chaval Pues nada Voy a subir aquí arriba Para recoger mi coche Y irme desolado Bueno Ha sido victoria moral Ha sido victoria moral Nos han Nos han pillado en el último momento Ahí Vale Pues nada Espero que os haya gustado El reto Más que todo Ha sido por Nombrar A A Irvinator No A Irvinator No Si este era Irvinator Espera un momento Si Irvinator Eso es Es que ya con Con Minecraft y GTA Y ya no se ni quien Tengo que nombrar Y uff Es un lio de compuente Bueno pues espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado el like favorito Si Si llegamos a 30 ya sabéis Tendréis otro capítulo De cualquier cosa Y bueno Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós